Vamos a preguntar qué es esto, a ver qué pasa, bueno, cuando probas, cómo vas a probar, esto es una mermelada, esto es paté, paté, ese fue el rosti, ese fue el rosti. Le da la mitad de aquel que tienes, de aquel de señal, la mitad, no, 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 ellos comiendo. Bueno, aquí tenemos a Vira que solo le gusta probar los quesos, Mira, ¿te gusta el queso? Sí, sí. Y a ti, rosti, ¿qué es lo que más te ha gustado? Yo no gusto, pero no comprar. Papá, no le gusta a alguien no comer y no le gusta comprar. Mira, a ver, míralo allí en acción. Rosti, ¿qué es lo que más te ha gustado? Mira. ¿Cómo, cómo, rosti? ¿Cómo? ¿Rico? ¿Rico? ¿Le gusta? Un quesito de cabra. No. No, 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 no. No, 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 no. Talla es a pagar. Talla es a pagar. Ay, bueno, no, no, no. Y a 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 Yo he tomado un yogur, que tiene un gran cantidad de proteína, a lo que me gusta una amiga. 9,1 gramos de proteína, parece que no hay casi cúcar, su caloría está en el principio adecuada, 54 gramos. Esto dice que es muy bueno, desde nuestro punto de vista, de nuestro punto de vista, saludable. Un anas, como ve, mucho cebos, 4 kg. 1,2 gramos de soca. Soca yo pido hasta que, пока el proceso de soca, ya no empiezo, porque me interesa, aproximadamente un mes que me interesa, cuando voy a reducir el agua, y reducir el agua, reducir el agua, en la parte de fructosa, en la parte de la lactosa, pero todavía no me interesa. Para asegurarte el agua y no dar al organismo suorítimo el estrés, que podía producir el agua, si se hiciera un gran problema, y cambió el agua y cambió el agua y cambió el agua. No, adecuado. Porque muchos de ellos mismos se convirtieron en el rácion. Gracias a Dios, en esto hay un apoyo, ayuda en el clube. En estos intereses de soca, porque yo ayudaba, y ayudaba a mi, y ayudaba a mi. Y así vamos hacia adelante. Aquí son momentos. Hoy, en el trato de entrenamiento, yo entreno solo a workout, apoyando a formación, apoyando a mi organismo, para la salud, y en el cuerpo, y en el cuerpo, y en el cuerpo, y en el cuerpo, y en el cuerpo. Es muy necesario para empezar a partir de nuevo mes, a partir de junio, en la sala de junio, y trabajar nuevamente, y trabajar nuevamente, y probar con la estructura de bílco, y en la estructura de la estructura de mía, y en la estructura de las caninas. Es muy bien. 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 Es como lo que se encuentres así como en la protección de la forma puede ser no así como te deseo pero aquí hay un cúcar aquí hay un cúcar 3-4 gramos en la medida de adecuación coloración, claro, la chocolate es grande por sí, la chocolate es realmente si se comer 100 gramos una plática de la misma es un entrenamiento de bodybuilder por eso adecuado si se puede hacer todo el resultado si se comer toda la chocolate o no esta mini reclamada de esta empresa Yo no sé si te gustan si te gustan Chocolates con gran cantidad de cacao, cacao, bobos Pero nos imponemos, porque cada vez más Tienes más que más en grandes empresas Te empiezas a sorprender y comparte así Y la ciencia de dos packs es 3,60 euros Es decir, una caja es aproximadamente 1,80 euros La semilla costa aproximadamente a 1 euros La diferencia casi no hay. Aquí ve las cienes que existen Vamos adelante, amigos. ¡Papá! ¡Papá! начинается без любви дни еда жиры овочи y la leche, chayas, 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 sin gran cantidad de olí, incluso en la menor cantidad de olí, por lo que deseo a cada uno de nosotros crear su forma, así que se hace muy delicioso, fácil y con desvielos. ¡Papá! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se llama? huevo revuelto huevo revuelto, es un huevo revuelto, y a un huevo revuelto, con un huevo revuelto. Bueno, vamos probar. Los chistes de aceite de aceite con agua, en la moción de la cucuridad, la que en realidad más o menos se guarda el hielo. Vamos a ir adelante. Mira ya está local, está afectando el mundo. Estamos haciendo el café al estilo venezolano, se hace revuelve, se apaga aquí y luego. ¡Va! Esto nos dice que se hace revuelo. Por lo menos el que, podemos acelerar hoy con la cucuridad de la cucuridad. Aunque no se va a beber mucho, porque no me gusta la cucuridad, pero yo a comer. Me parece que no se puede. O, y por eso me necesita todo. ¿Verdad, Luz? ¿Verdad? Sí, es verdad. ¡Verdad! 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 Así que veis, amigos, hoy vamos a disfrutar de esta cucuridad. No me parece. No me parece. No me parece. No. ¿Qué le dieron? No sé. No me parece. 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 a mi mamá. No quiero decir mamá, es muy rico, es muy rico, muy rico, miramos que calorías, ay, coño, coño, cuánto calorías es el azúcar, 40 calorías, un entrenador de fitness, un entrenador de fitness, ¿qué es творMO? Sí, mucho, mucho gracioso, pero 100 gramos, es un poco más grande, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Ah, no, no sé yo. Ahora, un poco ahí, un poco ahí. Ooooooo, ¿qué gehts? Sí, ¿qué me da? Y esto, me da! Y yo confío que mi ceco. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hoy nos daemos el KROV. Así es. La parte nos llevamos a la parte. Ahora esperamos a mi parte. En el número 341. Por lo que hay un momento. que todos los que hayan un número donde se pica 41 y se pica, donde se pica 42 y se pica. Así que voy a ir en este área. Bye, bye. Hoy en España es un frío. En realidad, yo entiendo a la gente, es muy positivo, aunque durante mucho tiempo se hubieran sus taboros, no se entiende a la historia, así no voy a dejarlo con los comentarios. Pero hoy aquí es un frío. Aquí hay mucha gente, es un gran importante frío, uno de los más grandes fríos en España, donde se les retiene a la gente. Porque realmente es una hermosa, una hermosa, una hermosa, muchas de las cosas, donde se llengan, donde se muestran, donde se muestran, como los guerreros, como los guerreros. Aquí hay un frío. Esto es esto. Esto es... Esto es queso? Queso de oveja. Oveja? Ah, yo probé. Sí. 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 ¡Mmm! 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 Tengo una boda. ¿Sanchicha? ¿Sanchicha? Sí. Sí. Señor, ¿cuándo cuesta? ¿Todo? El queso a 20 y a 18 euros. 21 kilos. 20 euros en kilogramos. 20 euros en kilogramos. El dejo. El dejo dejeito. ¿Qué es lo que sea? El queso es el queso es 30. El queso es más grande y más pequeño. Un poco de peso. ¿Qué es eso? ¿Verdad un poco más? ¿Qué es? Sí, sí. ¿Verdad un poco, yo quiero probar el queso. ¿Verdad un poco más rico en el queso. 20 euros es bueno, de seis mil. ¿De acuerdo? ¿No se proba? Esto no jamón, no jamón. No jamón. No jamón. Pues, compro pues. Pruebenlo, acérquense y prueben ustedes. Secina elaborada artesanalmente y curada al humo natural, señores. Vaya, vaya. ¿Dónde vas a mandar el vino? Sí, claro. Sí, claro. Es un poco de oveja. Más suave, cremoso, más fuerte de oveja los dos. Viene 30 euros. Es muy delicioso en него. Viene muy chéder. Viene, simplemente, дорогие productos. O así. Vivo, vivo. En realidad, aquí hay mucho chéderos. Probablemente, es un tipo de mentalidad de los españoles. Vídeo. 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 Júquen enwife donde se causa algún valor, cualquier atributo. Vá. Vá. Ahora está sacada. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy va a haber un evento, no sé qué nos espera, pero nos veremos a ti, amigos. Bye-bye. 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 vamos a ver bueno, vamos a ver muchos parados y podemos decir que es un show el Rimblán o Rimblán no sé si es correcto en España muy muy leo a los españoles todos los más a nivel para este show se apoyen, construyan sus hogares Ellos tienen un montón de esfuerzo, por 3-4 días, por eso en muchos compañeros, como el autobús de compañeros, y el banco es uno de los poderosos en España. Es decir, muchas, 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 ... 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 por lo que están mirando el grubo Seguimos en este parque Seguimos en el parque Seguimos en el parque Seguimos en el parque Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video